Comunidad Víquer, vamos a descender el Calectri, cerca de Ojos. Venga, tiré. Id despacio, voy yo o vais vosotros. Vamos. Ya tengo que ir a venir a alguno. ¡Qué buen día! ¿Puedes ser? Vamos. No, no. Venga, es otro lado. Puedo verlo, se tiene que ir. Venga. Por favor, eso está en el interior de la Ojos. Venga, que nos sale. Crolando con el espacio y ladestra. V comes en el interior de la Ojos. Crolando con el T-9. En el interior de la Ojos. Ojos en el interior. ¿Qué pasa? Es casi más corto esto, ¿eh? Sí Crío Bajaro